El amor no fue como a mi dice Ahí va la zorracha Los barritos por ahí se pueden mover Una rosa y un centro blanco Por ahí se oyeron un borde Por ahí se oyeron un borde Y un centro Y anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo bronquias con tu brido El amor no fue pa' mi El amor no fue pa' mi Pa' mi el piso y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Lo hice Los tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Dice A huevo Y ven dame una llena de llena Porque dicen mis amigos Y anda pedo el gobierno Y que no tengo Si de batalla se aprende yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y arriba guerrero Y arriba guerrero Ya se ha hecho la perdición Pobrecito anda diciendo Y se orinando borracho es porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido Pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Los tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo Y contigo lo encontré Y ven dame una llena de llena Porque dicen mis amigos Y denle un trago a la chela Denle un trago a la chela Tómele, tómele macizo Que hoy nos amanece Chinga, oiga Y que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me daré Un día pensé perdonarte Un día pensé perdonarte Pero no más lo pensé ¿Y dónde están las viejas que son cabronas? ¡El grito de las mujeres!